... Los chingales no está parado. Es un carro, ¿verdad? El guacho iba a guardar si el primero iba a bailar y si iba a la caballada. El lente igual. Oye, si bailaba, pues no me hagas... Si bailaba le iba a dejar sólo a leyes, ¿qué...? No me hagas a bailar, pues no me hagas a bailar, pues... Claro o pese, ¿qué fue lo que vas a dejar sólo? Por favor. Oye, si yo le hice leyes... O sea, yo le hice leyes, vamos a tratar de bailar si igual a... ¡Ah, qué es lo que voy a hacer! Si le llevo leyes... ¿Es un enlace que el señor Villano? Y lo baila con Ennio. Y de recién el señor Villano bailó con Ennio. Nosotros estamos peleando. Somos nueve edad. Tienen muy altos pechos. Ve un muy guia, Fede. ¿Dónde están los traidos? Hay un empate. El trio. Tiene flaz con un parraón. ¿Te vayas a la cama de tu barba? Baila en la cama de tu barba. Vaya de eso. Vamos a ir al paseo para una semana antes, vamos al cambio. Pero un manchón pues tiene que ser Manchón, nada